Ya llegó Miren, miren, miren Ahí Aquí lo vamos a estrenar Nevecito de empaque Papis Vamos A Compadre para grabar Vamos a abrirlo Va que va Así es amigos Pues ya nos llegó Vamos a abrirlo Hoy 11 de Mayo Ya nos llegó Nuevo Zelda Tears of the Kingdom Dumb Miren Gracias Molduras de yeso moreno Gracias por el like Este Ah si, les comentaba Ya nos llegó el Zelda Vamos a abrirlo Está nuevecito Empaque Espero Que esté dentro del disco El cassette Vamos a mirar el empaque Ahí se ve el empaque A ver si se ve Se enfoque bien Pero bueno Ahí está Vamos a abrirlo Me acomodo aquí Como que podría ser Lo vamos a abrir Déjeme Me acomodo Está muy pinche sellado Esto Espero no arruinarlo Espero no lo arruine Esperen Aguanten 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 Tantito A ver Spé Espérenme Tantito Esta es mi página Mire de Facebook Por si Me gustan Seguirme Y anda Ok Creo que lo encontraré Aquí acomodo Espérenme Vamos a abrirlo ¿Dónde está? Ok Cuando lo compras Cuando lo compras Cualquier jueguito Nada más Poder Traer este empaque Ahí está Que nada más Poder Traer el empaque Ya Se devalúa No más por no tener Este pinche plastiquito Ya Se devalúa No más por no tener Este plástico De 1400 Y cacho Ya te lo quieren Bajar a 800 pesos Nada más Por esta Cosa ¿Eh? Aquí no le ha pasado Aquí no Ha querido comprar esto Un juego de Nintendo Switch Y Compran nuevo No les gusta Y lo quieren revender Y resulta que Así de donde haya sido Que lo hayan comprado Ya no vale lo mismo Nada más por el simple hecho De De que ya no Pues ya no tiene el empaque El pedazo de plástico este A ver Vamos a abrirlo Esperemos Esperemos Que tenga el cassette Dentro Vamos a ver Miren Que chulada A ver si se ve Ahí está. Aquí está, vamos a, vamos a sacarlo, con amor, nuevito, 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 bien, a ver si se ve, bueno, pues va, vamos a vestirlo, respectivo, agujero, juntemos, vamos, ahí está, listo, pues si funcionó, al menos si es, vamos a, vamos a darle, ahí está, dice que se va a descargar, un millón de gigas, pues vamos a darle, descarga, dos minutos, voy a pausarle tantito, y ahorita, que se complete, regresamos, ahí está, un minutito, ya está en, ok, noventa y seis, cien, listo, y, 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 Papas. La cueva es más profunda de lo que había imaginado inicialmente. Vayamos con cuidado. ¿Tienes visto algo que te llamó la atención? Conoció un vistazo cuando regresemos ahora. Nuestra prioridad debe seguir avanzando. Ah, qué chapa. ¿Por qué? Cimiento del castillo de Hyrule. Cimiento del castillo de Hyrule. Cimiento del castillo de Hyrule. Mucha gente se ha enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Pero diría que en esta cantidad no debería ser un riesgo para nosotros. Aún así, me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo. No sé a qué nos enfrentamos, y quizás sea un peligro seguir. Pero, estando a tu lado, no le temo a nada. Link, hay que resolver este misterio. Y aquí hay que resolver este темno. Gracias. 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 Cuando era pequeño una vez le pregunté a mi padre Que había bajo los cimientos del castillo Me dijo que el acceso al lugar estaba prohibido Y que nadie de la familia real sabía nada sobre él Según mi padre durante generaciones se transmitieron instrucciones muy precisas al respecto Nadie tenía permitido el acceso a los cimientos del castillo Ni siquiera a los miembros de la familia real La espada maestra Creo que la espada que doblega a la oscuridad está reaccionando a alguna cosa que se haya en los alrededores Esto confirma mis sospechas No cabe duda de que aquí se esconde algo Desde que se confinó el cataclismo del castillo de Hyrule Hemos descuidado un poco el edificio Jamás pensé que sus cimientos ocultaron en un lugar como este Link, debemos ir con los ojos bien abiertos Son ruinas de una civilización antigua Y aquí hay algo escrito Se da textos de los Sonan Estos relieves Tal y como sospechaba Todos los restos que encontramos se encajan con los que se Respecto a los Sonan Fueron una civilización que según se afirma Vivió hace mucho tiempo en la era de las leyendas Se cuenta que poseían un poder casi divino Y que su cultura prosperó en los cielos Aunque se mencionan en muchos libros de historia En ninguno se habla de ellos En suficiente detalle Incluso ahora siguen siendo una civilización misteriosa De la que apenas sabemos nada Me pregunto si representan a Sonan Tienen unas orejas enormes No se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? En todo caso, ¿cómo es posible que las ruinas de una civilización celeste Cavara debajo del castillo? Parece que hay otra cámara a continuación Sigamos, Link Pues ya ni modos Diego Cotto ¿Cómo es posible que haya monstruos aquí? ¿Cómo es posible que haya monstruos aquí? Esperemos que no ¿Te encuentras bien, Link? Estaba viendo que en YouTube ya hay este Ya hay muchos videos de Del juego que ya Ya lo terminaron Se cuenta la historia de una gran guerra del pasado Una batalla en la que los pueblos de Hyrule Lucharon valerosamente contra el rey de Morrio Es posible que estos morales cuenten la historia de la misma guerra Se parece a las estatuas que vimos antes Es un Sonan Y mira Estos otros sonilianos como tú y yo Este grado Parece sugerir que los Sonan descendieron de los cielos Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real Mis antepasados Eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos Si estos murales son fiables Los dioses que provenían del cielo Eran los Sonan Debieron establecer un vínculo con los silianos de la superficie Y juntos fundaron un reino El reino de Hyrule Sin embargo Un ser malvado apareció Y arrebató un gran poder al reino Esta historia encaja con la de los archivos reales Poco después Surgió el rey de Amonio Y se libró la batalla para derrotarlo Es probable que esta imagen de los morales Represente al rey de Amonio No es piratón Es comprado Pedido Tienda Esto es testimonio De la gran guerra de la que hablan los archivos Los morales cuentan la historia De la guerra del destierro Blink Esto es importantísimo Mira Brunia fabricó esto para mí Menos mal que la traje Basta con apuntar y disparar Todo quedará registrado Qué pena Esta parte está obstruida ¿Qué clase de lugar es este? Creo que Hallaremos respuestas más adelante Blink Debemos seguir avanzando ¡Nos mal! ¿Qué clase de lugar no se pueden ver? ¡Nos mal! ¡Nos mal! ¡No! 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 Acá vengo, ¿no? Dice, no puedo creer que en este lugar tan peculiar veamos morales que confirman lo que se describe en los libros, esto es emocionante Voy a morir Córrele, mujer A ver qué dice Dice, me pregunto si la familia real de otra era prohibir el acceso a los cimientos del castillo para esconder los murales ¿Qué es eso? Avancemos con mucho cautela, link Ok ¿Qué es eso? Ah, no manches, ¿por qué? Link La oscuridad, link Rauru confía en ustedes Y solo son capaces de esto ¿Cómo sabes quiénes somos? Link ¿Qué es eso? Y solo son eloso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes subir? No sé Tengo que caerlo acá arriba Va, me voy a aventar Tengo que caerlo acá arriba Tengo que caerlo acá arriba No me voy a arrepentir No me voy a arrepentir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Las energéticas sonan Material empleado como fuente energética para golems y otros elementos De la luz que meten no podrás... Eh... 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 Ok, dice Oh... Eres nuevo por aquí, ¿verdad? Si continúas avanzando, te aconsejo que te cuides de los golems reclutas ¿Los golems reclutas? Los golems reclutas son un grupo de compañeros que se dedican A defender estas tierras Siguen fielmente las instrucciones de nuestros creadores Los Sunan Que consisten en eliminar todos Los intrusos Te considerarán una amenaza Así que no debes de usar la fuerza para defenderte Quizá no esté de más que te recuerde algo Mantén siempre la distancia y fíjalos como objetivo Esa estrategia te resultará mucho más útil que blandir tu arma descuidadamente Ok Puedes servirte de mí para practicar cómo se fija un objetivo Pero te pido que me ataques Que no me ataques, ¿verdad? Te recuerdo que debes tener cuidado con nuestros componentes Compañeros, los golems reclutas Sigue las órdenes de nuestros creadores al pie de la letra Entendido En duda alguna te verán como una amenaza Ten cuidado, te lo ruego Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va A ver si es como arma Entener Soltar Entener Soltar Luego Soltar Mi palito Mi palito de madera 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 y también eso que regenere más energía vital este por qué no puedo usar ¿por qué no puedo usar? agarrar agarrar sí agarrar filete asado filete cocinado directamente sobre el fuego sus aromas más intensas y le regenera más energía vital mis manzanas vamos a armar un pinche incendio aquí jeje ya vamos para con la prensa si llego si llego ahí está ay espera ay este güey tiene escudo ay espera espera porque necesito comer si llego ¡Sí, un escudo! Bueno, ya salvo. Nos acabamos. Esta y ahorita las agarramos. Esta y ahorita las agarramos. Esta y ahorita las agarramos. No. No cuentas con el poder necesario para abrir esa puerta. Lo siento. No pretendía asustarte. Fui yo quien te habló antes. El dueño original de tu brazo derecho. Soy Raúl. Uy, güey. Por desgracia, debo presentarme ante ti con esta apariencia. Ya no poseo una forma corpórea a mi pesar. Pero, volviendo a la puerta, mi mano debería permitirte abrir. Uy, güey. Aunque parece haber perdido sus poderes. No obstante, es posible que los recupere. Si visitas algún lugar bañado por la luz sagrada. Ya sé. ¿Por qué no acudes a los santuarios que se encuentran en esta isla? Me están devorando los pinches moscos. La puerta cerrada. La puerta negra. Ok. Ya. La puerta cerrada. Tenemos que ir a esos santuarios. En forma de huevo. ¿Me mató? Ah, no. 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 Este enbo puede crecer en cualquier lado. Hasta en los dejados o en los acantilados. Salen una receta para aumentar tu velocidad de movimiento. ¿Qué? A ver qué hay acá. Nada... Nada que me sirva. Ukou. Santuario de Ukou. A ver... Ah, pone ahí un letrón y me deja leerlo. El dueño del brazo. Este lugar es un santuario de la luz. Lo he imbuido de un poder luminoso capaz de confinar el mal. La luz inunda este lugar, por lo que podría hacer despertar algún poder de tu brazo. Extiende la mano. Por favor. Ultramano. Habilidad para hacerte una... no. Habilidad que permite así mover objetos a distancia. Al tomarlos también se pueden girar y acoplar a otros objetos. También sirve para hacerte un... Ajá. Acabas de adquirir el poder de la ultramano, una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha. Ay, a su mano derecha. Te permitirá volver y acoplar objetos a tu antojo Así podrás crear elementos de todo tipo Si logras emplear la ultramano para atravesar el santuario En lo sucesivo el poder te pertenecerá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Creo que aquí Sí Acá La verdad o sí ¿Creen? ¡Ja! ¡Qué pendejo! A ver... ¿Cómo la hacemos? Ok, un poquito más adelante Yo creo que aquí Ok Ok A ver... Ya que está puesta esta No te caigas Ahí aguantará... Ok... ¿Cómo la ponemos? Vamos... Ya sí... Ya sí... Ok... Pero no voy a llegar... Pero no voy a llegar... A ver... Yo creo que entonces... Una aquí, la otra es del otro lado, ¿no? Ahora... Ahora vamos a ver si la podemos hacer... Y así... Y esta... A ver si me aguantará a mí... ¡Fuck! Ok... ¡Ay! ¿Qué? Pero no llego... No... No... Espera... No... No... Ah, qué guays... Y... No... A ver, entonces... Ahora para bajarla No mames No se cae A ver, vamos a... ¿Puedo regresar al punto? A ver... Carregué A ver, evitar sufrir... ¿Puedo regresar al punto? A ver... ¿Puedo regresar al punto? No... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! Esperemos que no pase nada, Fercho. 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 Entonces, ¿cómo le hago? Yo creo que sí es así, pero... No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, verá que esa tabla debe quedar ahí arriba. Ok, verá que esa tabla debe quedar ahí arriba. Ok, ahorita pasa una plataforma, ¿no? A ver, engancho. No, espera. No. 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 ¿Por qué se pegó así? 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 Cabrón, ¿cómo subió acá? ¡Uy! ¡Oh! ¿Y arriba dónde? Ok, entonces, vamos para acá ¡Uy! 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 ¡Ah sí, güey! ¡Ah sí, güey! viejo se sigue algo de madera de tiempos de antaño no es demasiado potente ya que se diseño para cazadores flechas cuerno y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que alguien me diga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Es ahí donde vi un cofre? A ver... ¡Gracias! 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 ¿Pero cómo llegó? ¿Cuál era cuál? ¿Cuál era el otro lado? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.